¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Pinkfong! ¡Anquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo una armadura No le tengo miedo al tiranosaurio Fuerte y duro como un tanque ¡Atrévete si puedes! ¡Bilosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy anquilosaurio y tengo un carrote No le tengo miedo a los cazadores Larga cola, súper fuerte ¡No te acerques mucho! ¡Dinosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja!